¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a nuestro canal. El día de hoy nos toca hacer una vela. Vamos a realizar una vela con cuarzos. ¿Qué vamos a necesitar para ello? Voy a necesitar este frasco. Bueno, yo mi frasco es de 250 gramos. Por el diámetro de mi frasco voy a utilizar mi pabilo de algodón. Yo aquí ya se lo puse al portapabilo. Ya tomé también la medida que necesito. Voy a utilizar silicón para pegar el pabilo. Voy a utilizar esencia de ángeles. Bueno, no es esencia, perdón. Es aroma o fragancia de ángeles. Fragancia de armonía. Voy a utilizar un pequeño buquete de florecitas que aquí ya tengo. Se las muestro. Con lo que también vamos a adornar nuestra vela. Y nos va a ayudar conforme a la temática que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar, pues, cuarzos, cuarzos rosas. Los cuarzos rosas nos ayudan, pues, a dar paz, a dar ternura, a tener tranquilidad. Ok, yo voy a utilizar estos. Voy a utilizar, pues, también mis tijeras. Para cortar mi pabilo voy a utilizar, pues, 250 gramos de cera de soya. Pues, algo para remover nuestra cera. Y, bueno, aquí hay una parte que se llama soporte para pabilo. Ese lo pueden conseguir, pues, donde consiguen todos sus insumos. Pero, como ya les había mencionado anteriormente, pues, también nos tenemos que adaptar a las cosas que tengamos en casa. Y, bueno, yo voy a utilizar estos palillos chinos para sostener el pabilo. Ya que el pabilo de algodón es muy, muy flexible y no tiende mucho, pues, a estarse doblando y batalla uno un poco con ellos. Pero, si no, pues, pueden utilizar alguna pinza, el soporte para pabilos. No sé, algo que se les pueda ocurrir para que las ayude a sostener el pabilo. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Pues, lo primero que vamos a hacer va a ser pegar nuestro pabilo. Así que, vamos a pegar. Bueno, chicos y chicas, miren, yo ya pegué mi portapabilo. Es el momento de atorarlo con mis palillos chinos. Que, bueno, créanme que ayudan bastante. Así que, pues, vamos a colocarlo. Y ahí quedó, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer, pues, vamos a reservar un poquito nuestro frasco. Yo siempre les menciono, pues, que traten de pegar el portapabilo con silicón. Creo que es lo ideal. Y, bueno, ahora lo que vamos a hacer, pues, va a ser derretir nuestra cera. Por ahí me comentaban, en cuestión de la temperatura, cómo medirla. ¿Hay un termómetro especial para medir la cera? Sí, sí lo hay. En pesos mexicanos se está oscilando entre 300 y 600 pesos. Pero si no cuentan con esa posibilidad de adquirirlo, pueden, y tienen en casa un termómetro de cocina, claro que se pueden utilizar. Y, bueno, si no se puede también, pues, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues, cuando ya la cera se ha derretido totalmente, ha alcanzado su punto de mayor temperatura. Y, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que está bajando la temperatura? Pues, la soya tiende a cambiar su textura, se ve un poco más opaca. Es como nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Así que vamos a derretir. Bueno, chicos y chicas, mi cera ya está derretida. Recuerden siempre que nuestro frasco debe de estar a temperatura ambiente. Y, si no se nos olvida o por algo se nos pasó ese punto, pues, hay que acercarla lo más que se pueda donde estamos derritiendo nuestra cera para que no tenga nuestra vela un choque de temperaturas. Eso es bien importante. Hay que esperar 5 a 10 minutos para poder vaciarla. Así que vamos a esperar. Y, bueno, chicos y chicas, miren, yo ya vacié mi cera. Hay que esperar a que la temperatura de la cera baje un poquito, pues, para poder integrar nuestros aromas, nuestras fragancias. Debido a que si yo se las coloco ahorita, pues, con el mismo que está caliente nuestra cera, pues, se van a evaporar. Así que hay que esperar. Hay que esperar unos 10, 15 minutos. Hay que ser un poco pacientes porque la cera tarda mucho en enfriar. Y, bueno, chicos y chicas, ya nuestra cera entibió bastante. Y, como nos damos cuenta, pues, su tono cambia. Se ve un poco más espesa. Se ve un poco más opaca. Y es el momento ideal para colocar nuestros aromas, nuestras fragancias. Y, bueno, esta es una perfecta combinación con los cuarzos que vamos a colocar en nuestra vela. Ya que, como les había mencionado, es una vela que nos dará paz, nos dará armonía en nuestro hogar, nos causa ternura. Entonces, pues, estos aromas o fragancias van de acuerdo al tipo de vela que vamos a realizar. Es ángeles de armonía. Yo voy a colocar 5 gotitas. Miento, 10 gotitas de cada fragancia. ¿Por qué 10? Porque la cantidad de la vela, pues, es bastante grande y necesito que sea más fragancia para que huela bastante nuestra vela. Bueno, ya le coloqué nuestros aromas. Hay que seguir esperando a que termine de enfriar nuestra vela. Para empezar a adornarla y colocar nuestros cuarzos. De 20 a 30 minutos. Y, bueno, chicos y chicas, mi vela ya está terminando de enfriar. No tiene choque de temperatura. Ahorita les muestro con más detalle. Es el momento de que vamos a empezar a colocar nuestras flores de esta manera. Así que vamos a seguir colocando. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos y chicas, es el momento también de colocar nuestros cuarzos. Recuerden que, pues, esta vela va a ser, pues, para dar paz en nuestro hogar, tranquilidad, armonía, ternura en la familia. Les sugiero, es un tip que yo les doy, pues, que la primera vez que la vayan a prender, la prendan por una hora. Y hay que terminar de esperar para que termine de enfriar nuestra vela. Y, bueno, aquí ya tenemos nuestra vela. Muy bien. No tenemos choque de temperatura. Nos quedó muy, muy bien. Está súper, súper bien y muy bonita nuestra vela. Y, bueno, esperamos que les haya gustado nuestro video. Suscríbanse, denle like. Yo les mando miles y miles de bendiciones.